Dicen que estoy loco Te despierto y eres tú mi perdición Pero yo sin ti no puedo respirar Si te pierdo no me late el corazón Y es que cuando un hombre se enamora Hasta las aves cantan en su mente Se va volviendo loco de repente Y en el pecho no le cabe el corazón Y es que cuando un hombre se enamora Se le nubla el corazón y el pensamiento Se ahoga de pasión y sentimiento La muerte le sabe a gloria por amor Y yo no quiero perderte no Porque tu amor me hace ser feliz Sin ti no quiero la vida no Porque tu eres mi alma Y yo no quiero perderte no Porque tu amor me hace muy feliz Sin ti no quiero la vida no Porque sin ti no soy nada Yo quiero perder pelo Tu amor es mi destino Yo quiero perder pelo Caras de ladrino Y es que cuando un hombre se enamora Hasta las aves cantan en su mente Se va volviendo loco de repente Y en el pecho no le cabe el corazón Y es que cuando un hombre se enamora Se le nubla el corazón y el pensamiento Se ahoga de pasión y sentimiento La muerte le sabe a gloria por amor Y yo no quiero perderte no Porque tu amor me hace ser feliz Sin ti no quiero la vida no Porque tu eres mi alma Y yo no quiero perderte no Porque tu amor me hace muy feliz Sin ti no quiero la vida no Porque sin ti no soy nada Música 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 Ya no sabes ni que inventar Nunca has sabido disimular Sé que te mueres por escapar Lo dicen tus ojos Que la rutina te va a matar Que por mis celos no puedes más Que no conoces la libertad Pero yo a ti te conozco Y sé que hay alguien más Pero más me duele Que seas incapaz Que seas incapaz de encantarlo Y decir que no me quieres Si hubieras empezado por ahí Hoy estaría muy lejos de ti No me quites mi tiempo Con todos sus cuentos Si tienes otro amor Ni hubieras empezado por ahí Y yo no había tenido que sufrir Me redes en tu juego Y no me lo merezco Si tienes otro amor Vete de aquí Música 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 Tarde y temprano ya lo verás La misma vida te va a enseñar Que si no sabes amar No tienes que lastimar Menos se llama a mi la culpa Y sé que hay alguien más Pero más me duele Que seas incapaz De aceptarlo Y decir que no me quieres Si hubieras empezado por ahí Hoy estaría muy lejos de ti No me quites mi tiempo Con todos sus cuentos Si tienes otro amor Ni hubieras empezado por ahí Y yo no había tenido que sufrir Me redes en tu juego Y no me lo merezco Si tienes otro amor Vete de aquí Música Música Si tienes otro amor Acéptalo Yo sé que hay alguien más Vete de aquí Si tienes otro amor Acéptalo Yo sé que hay alguien más Vete de aquí Que te vayas De aquí Si hubieras empezado por ahí Si hubieras empezado por ahí Hoy estaría muy lejos de ti No me quites mi tiempo Con todos sus cuentos Si tienes otro amor Hubieras empezado por ahí Y yo no había tenido que sufrir Me redes en tu juego Y no me lo merezco Si tienes otro amor Vete de aquí Y se va De aquí Música Cuántas veces te he visto sufrir Sobre mi pecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó Que nunca te correspondió Me miras como un amigo más Mientras que yo me muero por tu amor Solo en pañuelo de consuelo estoy Que en silencio te mueres de amor Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos Tan distintos en el amor Tú sueñas conmigo Mientras mi sueño eres tú Si supieras que muero de ganas Por confesarte mi amor Que te amo Cuántas veces te he visto sufrir Sobre mi pecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó Que nunca te correspondió Me miras como un amigo más Mientras que yo me muero por tu amor Solo en pañuelo de consuelo estoy Que en silencio se muero por tu amor Que en silencio se muere de amor Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos Tan distintos en el amor Tú sueñas conmigo Mientras mi sueño eres tú Si supieras que muero de ganas Por confesarte mi amor Que te amo Tú lloras por él Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos La vida nos pone caminos Tan distintos en el amor Tú sueñas conmigo Mientras mi sueño eres tú Si supieras que muero de ganas Por confesarte mi amor Que te amo Mientras yo lloro de ganas Y con sabor Y con sentimiento mi amor Gozando a la cruz Gozando a la cruz No se sabe querer Y quiero llorar Ni me destrozas que pienses así Ni más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Me duele lo que tú vas a sufrir Vete olvidando Pero qué dejas Y qué cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Y se quedó tranquilita Baby Te vas amor Si así lo quieres Si así lo quieres Y qué puedo hacer Tu vanidad no me deja entender Que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar Ni me destrozas que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De lo que dejas Y qué cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Y sigo gozando ¿Con quién? Gozando mi ritmo ¿Con? Carácter latino ¡Los hombres 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 mujeres hombres 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 Ya no puedo esquivarte la mirada Porque hace yo sentirme enamorada Ya no puedo romper todos tus versos Te adueñaste de todos mis secretos y secretos Si quisiera olvidarte no podría Porque ya formas parte de mi vida Ahora que haya podido conocerte He encontrado la forma de quererte y quererte Te quiero así, te quiero y no puedo negar Que te quiero, te quiero y no puedo parar Te quiero así, te quiero y no puedo negar Que te quiero, te quiero y no puedo parar Te quiero así, te quiero así, te quiero así, te quiero Ya no puedo negarme a tus llamadas Y las cuentas son cada vez más caras Y las horas que paso sin mirarte Me doy cuenta que son para extrañarte y amarte Te quiero así, te quiero y no puedo negar Que te quiero, te quiero y no puedo negar Que te quiero, te quiero y no puedo parar Te quiero asi, te quiero asi Te quiero asi, te quiero Si te quiero Y te quiero Aló, aló, aló Te estoy llamando para decirte mi amor Que anoche no dormí pensando solo en ti Me llevo la mañana sentado en la cama Te llamé a celular y no me contestaba Y en la computadora te mandé un email Porque te quiero ver Aló, aló, aló Te estoy llamando para decirte mi amor Que yo te amo Aló, aló, aló Te estoy llamando para decirte mi amor Que anoche no dormí pensando solo en ti Me llevo la mañana sentado en la cama Te llamé a celular y no me contestaba Y en la computadora te mandé un email Porque te quiero ver Aló, aló, aló Te estoy llamando para decirte mi amor Que yo te amo Es que yo estoy llamándote mi amor Aló, 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 aló Es que yo estoy llamándote mi amor Aló, 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 aló Coge, coge el teléfono Coge el teléfono Coge el teléfono Coge el teléfono Oyelo a mi amor Coge el teléfono Coge el teléfono Coge el teléfono Ella me te llamé al celular casi ahora Coge el teléfono Y mandé un e-mail por la consultadora Y tú no me contestas Por el teléfono Por el teléfono Por el teléfono Oye, por el teléfono Por el teléfono ¿Qué pasó? Por el teléfono Cógelo, cógelo Por el teléfono Ay Dios mío Por lo que soy yo Un carayito Suave Mamita ¡Qué bárbara! Más cerca de ti Carácter latino Cómo reconstruir un corazón partido Cómo se alivia el alma de un dolor de amor Cómo seguir luchando si se vive herido Si vas perdiendo pocos deseo y pasión Y si un día en tu vida No encuentras la salida Hay que volver al punto de partida Hay que volver al punto de partida Si yo me hago mil preguntas Sin salida Que se presente el camino y sin salida En el amor En el amor En el amor En el amor Cómo se alivia el amor Cómo se alivia el alma de un dolor de amor Cómo seguir luchando si se vive herido Si vas perdiendo pocos deseo y pasión Y si un día en tu vida No encuentras la salida Hay que volver al punto de partida Hay que volver al punto de partida Y si yo me hago mil preguntas Que he fallado y la duda Malió la pena Volverse a enamorar Sin salida Sin salida Crece el lado oscuro y sin salida Sin salida Sin salida Mi corazón destrozado y mi alma herida Sin salida Sin salida Que se presente el camino y sin salida En el amor En el amor En el amor En el amor Ya nada es igual Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Y yo Que puse en tus manos Que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú Que ya está al olvido nuestro inmenso amor Y yo Qué tonto fui al querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz Si hoy tú eres feliz Porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Cata de la vino Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Y yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú Que ya está al olvido nuestro inmenso amor Y yo Qué tonto fui al querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Qué, qué, 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 qué eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido mal ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz Si hoy tú eres feliz Porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Y se quedó Y se quedó tranquilita ¡Au! No volví a acordar de ti, querida, parece que no te olvidé todavía Recordé aquellas horas, besos que dejé en tu boca y al amor que te entregabas, todas Y tú te fuiste, hice mi vida, desde ese día No supe más de ti, pero de golpe, indiscretamente, tu recuerdo se apodero de mí Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente Honestamente me parece mentira, volver a recordarte a ti todavía Esas noches que te amaba, tu seductora timidez, te regalabas a la luna, amándome Si tú te fuiste, yo sé mi vida, desde ese día, no supe más de ti Pero de golpe, indiscretamente, tu recuerdo se apodero de mí Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Desesperadamente 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 Si aún me queda tiempo para intentar Enamorarte de nuevo una vez más Con una palabra tuya podría volver a nacer Lo que antes fuimos, lo que un día fue Olvida el pasado, solamente ten fe Yo pongo el camino, solo sígueme Como me quisiste ayer Si me dices que sí, otra vez Te amaré como yo solo sé Si me dices que sí, te entregaría todo lo que he sido Y lo que por ti seré Si me dices que sí, otra vez Prometo de ser fiel Si me dices que sí, te haría corto el tiempo que me queda Para amarse como ayer Gozando así Ya se lo sigo Fui mala en su momento, pero hoy no es igual Sé que soy la más sincera de las demás Olvida el pasado, no te ciegas por él Está en tu destino dejarte querer Como me quisiste ayer Si me dices que sí, otra vez Te amaré como yo solo sé Si me dices que sí, te entregaría todo lo que he sido Y lo que por ti seré Y lo que por ti seré Si me dices que sí, otra vez Prometo de ser fiel Si me dices que sí, te haría corto el tiempo que me queda Para amarse como ayer Si me dices que sí Te quiero Si me dices que sí, otra vez Te amaré como yo solo sé Si me dices que sí, te entregaría todo lo que he sido Y lo que por ti seré Si me dices que sí, otra vez Prometo de ser fiel Si me dices que sí, te haría corto el tiempo que me queda Para amarte como ayer Si me dices que sí, te quiero Te haría corto el tiempo que me quedara Solo si pudiera estar contigo Tu dormir ante mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mi sueño Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta buscar Me gusta tu cara, me gusta tu pelo Tú soñar con tu voz cuando dices que quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu boca, me gusta creer que el bonito es tan loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que me faltas Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Tú soñar con tu voz cuando dices que quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Es que me gusta tu boca Me gusta creer que el bonito es tan loca Yo quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Es que me gusta, me gusta Gózalo Para ti mamita Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Tú soñar con tu voz cuando dices que quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Es que me gusta tu boca Me gusta creer que el bonito es tan loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Es que me gusta tu cara, 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 me gusta tu cara